1, 2, 3 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides De darle me gusta Pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo llegue a más culés Como tú ¡Buenas a nuevos culés! ¿Qué tal estamos? Llega de prensa de Xavi Previa al partido de mañana de la Liga contra el Atlético de Madrid y yo diría, previa también al partido crucial que tenemos de cuartos de Champions contra el Paris Saint Germain sorprendente lo que acaba de soltar Xavi sobre el PSG y también sobre sus estrellas Kylian Mbappé etc vamos a escucharlo Hola Fabricio de Barça Estudios Demá partido muy importante contra el Atlético de Madrid y en un estadio siempre complicado ¿Pot ser un bon partit demá per reafirmar les bones sensacions davant un rival directe i que també arriba amb molta confiança? Gràcies Sí, demà partit com tots els que queden vital per les circumstàncies que tenim a Lliga que tenim necessitat de punts rival de Champions nivell de Champions ho van demostrar l'altre dia que és un rival fortíssim i més a casa seva amb l'ajuda de l'afició intensitat, ritme penso que l'Atlètic de Madrid amb el Xolo Simeone estan fent molt bé les coses dels últims anys per tant rival complicat sortir de realment difícil bé, ens costarà segur segur però bé crec que arribem bé ells també amb un estat de confiança molt bo els dos equips veurem segur que es veu un gran partit i tant de bo podem sumar tres punts en un camp que penso que no no perdre l'edit a Madrid en Lliga des de des de que hi vam anar nosaltres la temporada passada per tant ja et diu t'indica amb dades allò complicat que és aconseguir els tres punts allà però bé ho intentarem i tant de bones sortir un bon partit què tal Xavi? Ramon Salmurri a la Catalunya Ràdio en directe a Catalunya Informació surt un moment del partit de l'Atlètic de Madrid me'n vaig al sorteig d'ahir us va tocar el Paris Saint-Germain no sé com valores aquesta eliminatòria merci bé doncs complicadíssima un dels rivals més difícils que ens podia tocar a més conec molt bé a Luis Enrique com a entrenador penso que és un entrenador brillant que treballa molt bé els seus equips estan molt ben treballats conec el seu staff conec diversos jugadors de la seva plantilla bé un dels pitjors rivals que ens podia tocar però bé tenim la il·lusió tenim l'esperança de fer de fer uns grans quarts de final dos partits la tornada a casa que és un punt positiu per nosaltres però ens ha tocat un dels rivals més difícils més difícils en aquest cas per tant a competir-la a somiar crec que és moment de somiar d'il·lusió i de mostrar que podem competir contra aquest tipus de rival en aquests moments un dels millors equips d'Europa Bon dia Laia Coll de RACU et volia preguntar per Joao Fèlix en el partit de la primera volta contra l'Atlètic de Madrid el vam veure especialment motivat crec que és un dels millors partits que ha jugat amb la samarreta del Barça com l'has vist aquesta setmana que torna al Metropolitano i si creus que perquè és un jugador que es motiva especialment en aquests partits i demà és un partit fet a mida per ell gràcies Sí, he fet a mida pels grans jugadors per l'equip també per mostrar personalitat en un camp realment difícil l'Atlètic de Madrid jugar contra l'Atlètic has de mostrar molta personalitat personalitzant en Joao va fer un grandíssim partit el partit de la primera volta demà ha de ser important Joao i tot l'equip per tant és un escenari per mostrar la millor cara a tots la necessitem per guanyar els 3 punts i en Joao també Laura Hola Xavi molt bon dia Hola, bon dia Laura Bruguets de TV3 un dels grans descobriments d'aquesta temporada que has fet és conversir ahir rebíem la notícia que l'han convocat amb la selecció espanyola què te'n sembla i què en opines si el convoquessin per als Jocs i també per l'Eurocopa si es podria repetir un cas Pedri si això què li consellaries? Home, esperem que no es repeteixi tot això no ens podem posar en l'escenari negatiu sinó de manera positiva veig que s'ho mereix anar a la selecció ens alegrem moltíssim pel Pau és un nano excel·lent està demostrant que té nivell per anar a la selecció també la valentia de Luis de la Fuente de posar aquest tipus de jugador la mig molt content pel Pau s'ho mereix està un rendiment molt alt hola Xavi Santiago Valle hola Cadena Ser com estàs veia esta mañana la prensa francesa y alguna de las cosas que decía era que había sido un sorteo por ejemplo el Le Monde indulgente para el Paris Saint-Germain otros que decían que el Barça es un equipo que es una incertidumbre como llegará se dan como favoritos ellos para pasar a la eliminatoria que responderías a esto sí quizás sí no lo de indulgente esto no me gusta pero sí quizás el papel de favorito se lo daría más a Paris Saint-Germain más allá de la historia de los dos equipos que sí que es verdad que nosotros tenemos más champions que ellos pero yo creo que el momento del Paris Saint-Germain sobre todo económico en cuanto a poder fichar futbolistas a lo que se han gastado esta temporada a lo que hemos gastado nosotros la situación no es la misma está claro pero a ilusión a ganas a soñar en eso no nos van a ganar el equipo está muy motivado ayer vimos el sorteo todos juntos y la gente positiva contenta de competir contra quien sea nos ha tocado el Paris de los rivales más difíciles y bueno hay que demostrar en el campo es muy fácil hablar y luego no hacer así que hablar en el campo es momento decisivo de la temporada y lo que hay que hacer es demostrar nuestro talento y nuestra valía en el campo nada más ¿qué tal? buen día Germán García Radio Nacional hemos conocido que no va a llegar para el partido de mañana Mario Hermoso que se ha lesionado ¿qué equipo te esperas del Atlético de Madrid y sobre todo saber quién llega mejor de los dos si vosotros porque jugasteis el día anterior contra la Champions o ellos que incluso tuvieron el gran desgaste de haber jugado la prórroga y los penaltis gracias bueno yo pienso que anímicamente los dos equipos Atlético y nosotros llegamos muy bien porque al final el estado de confianza sube el hecho de pasar a cuartos de Champions ellos tuvieron una guerra física importante fueron a prórroga penaltis y lo sacaron entonces sí han tenido tiempo de descansar pero un día menos un día menos que nosotros bueno vamos a ver mañana qué es lo que hace el Cholo si da descanso a algunos futbolistas las molestias has dicho ahora lo de hermoso veremos pero nuestra nuestra idea nuestra mentalidad no va no va a cambiar iremos a por el partido a por los tres puntos sabiendo que es un rival de mucho nivel el Atlético de Madrid rival de Champions nivel de Champions hola Xavi buen día el martes todo el mundo destacó que fuiste decisivo a la hora de plantear el partido desde la pizarra y también con los cambios que llegó la hora del entrenador y que en parte si ganaron fue gracias a a ti desde el banquillo desde la pizarra después del partido no te sabe un poco mal que se haya centrado más todo en la crítica más que en el partidazo en la gesta deportiva conseguisteis cuatro años después volver a cuartos de final no nosotros nos hemos centrado en que hicimos un grandísimo partido que estamos en cuartos de final nosotros hablamos de esto de lo otro ya dije lo que opinaba de una situación puntual y nada más pienso que se habló mucho de fútbol también en la rueda de prensa de cómo habíamos jugado de que habíamos entendido cómo atacar cómo defender de que competimos bien de que los cambios por suerte nos dieron muchísimo en la segunda parte bueno pues creo que todo fue positivo el otro día Alejandro hola mister qué tal buena tarde Alejandro Seguran directo para Radio Marca quería preguntarte por Ferran Torres ha estado entrenando ya esta semana con el grupo si va a entrar en la lista o no va a entrar en la lista y sobre todo también preguntarte por Marcos Alonso que también entiendo que ha estado entrenando y cómo está porque no hemos visto a Marcos en la lista estos últimos días gracias mañana damos la lista pero sí si en principio tanto Marcos como Ferran mañana ya están ya están disponibles para el grupo si no cambia nada buena tarde al hilo un poco de lo que comentaba Elena casi todos coinciden en el planteamiento el otro día fue muy bueno y que los cambios mejoraron el equipo era un partido importante ¿sientes como entrenador que te reivindicaste en ese partido dirigiendo ante un rival complicado a tu equipo? bueno siento que salió bien pero de la misma manera que salió bien pues podía haber salido mal esto es fútbol si nos meten el cabezazo y empatan a dos pues a lo mejor estaríamos hablando de otro partido y es así el fútbol a veces es así de injusto muchas veces seguramente el entrenador del Nápoles hizo cambios para mejorar el equipo y al final no tuvo la recompensa nosotros siempre intentamos pensar lo mejor para el grupo y para el equipo y a veces sale a veces no a veces los futbolistas están menos más inspirados tienen menos más rendimiento bueno el otro día pues salió todo bien noche redonda para mí noche mágica en Montjuic y bueno con eso nos quedamos con las cosas que hicimos bien reforzarlas y los que no hicimos bien que también fueron algunas pues corregirlas y mejorarlas no cambia nada Juli hola Xavi Juli que es un futbolista que es un futbolista que es un futbolista que té gol que gira bé que té potència bé un futbolista que ja ens va crear problemes al partit de la primera volta aquí a casa amb una parada d'Iñaki que recordo extraordinària un xut de falta i bé segurament demà tindrà minuts després de veure el rendiment que va tenir l'últim partit de Champions segur Anaïs hola Xavi bon dia hola bon dia Anaïs Martí de La Vanguardia torno a preguntar també per Joao Fèlix el Metropolitano no és un estadi força hostil amb jugadors que han sortit d'allà com a entrenador com es gestiona aquesta possible sobre excitació que pugui sentir el futbolista quan surt en un ambient que no acompanya i que no és simpàtic merci mira a mi personalment m'agradava als ambients hostils per poder demostrar una mica la teva valia depèn de com siguis de caràcter jo crec que Joao té un caràcter fort té un caràcter positiu és valent té moltes ganes de demostrar el seu talent que en té molt i demà tant ell com l'equip han de ser importants i mostrar aquesta personalitat en un estadi realment on necessitarem això precisament molta personalitat per guanyar el partit el Joao té totes les característiques per fer un gran partit demà Alex Pintanel quan parlarem de lesions és això sensacions que té el jugador per a que este disponible Jordi Blanco Entendiendo que usted se marchará a finales de temporada a no ser que cambien las cosas supongo que mantiene contacto continuado con Deco y con la estructura deportiva del club desde el club no se quiere dar ningún paso porque dicen que todo está muy en el aire entonces usted participa de alguna manera pensando en la planificación de la próxima temporada es algo que no le importa le han preguntado a usted le gustaría participar en ello aunque no esté o porque a lo mejor si está como está todo esto yo participo porque quiero a este club y quiero lo mejor para el Barcelona mi decisión no cambia no cambia y a partir de ahí intento ayudar a lo máximo he sido siempre desde el primer día ya de jugador y ahora como entrenador un hombre de club quiero a este club quiero lo mejor y cualquier situación que pueda ayudar a mejorar al club de cara al año que viene lo haré y así lo sabe Deco y lo sabe el área deportiva y el presidente esto no cambia no cambia para nada Chon Puky hola aquí bon dia Joan Puky de Mundo Deportivo tornant a l'impacte que pot tenir l'eliminatòria és cert ja ha quedat clar que el favorit és el PSG tots li donem més percentatge de possibilitats al PSG però la pregunta és el Barcelona té un jugador que va ser M.O.V.P. l'altre dia i que ha jugat aquesta mateixa temporada la Youth League i després ha jugat a gran nivell la Champions té un futbolista que no ha jugat la Youth League és la Minya Mal perquè hi estava jugant el primer equip i cada temporada surten jugadors del futbol del planter que solucionen el problema del Barcelona la pregunta és com creu que ho veuen que ho visualitza això un hipotètic rival del Barcelona els rivals europeus com veuen aquest fenomen bé jo crec que de manera sorprenent ho veu tothom perquè són futbolistes que quan veus l'edat doncs et sorprèn i crec que ells tenen la sensació que tenim un Barça molt jove inexpert però també amb molt talent quan veus el Covarsí veus l'amint veus el Fermín que són futbolistes que la temporada passada doncs eren totalment desconeguts i aquestes estan marcant diferències en un equip com el Barça bé jo penso que tant Luis Enrique com el seu staff veuen que tenim coses positives no tan positives però en aquest cas que tenim aquest punt d'inexperiència a la Champions que potser poden tenir més ells però en aquest sentit nosaltres tenim la il·lusió les ganes l'esperança la fe somiem en arribar a aquestes semifinals i tant de bo tant de bo ens ha sortit dos partits excel·lents per poder competir contra un rival que per mi és un dels millors equips d'Europa actualment i un dels millors entrenadors d'Europa actualment que és Luis Enrique ho tenim molt complicat Inexperiència quizá vuestra en comparació amb el que tenen ells una plantilla quizá amb molt més diner què és el que busca un entrenador tu a partir d'ara fins al partit d'ida per donar confiança al seu equip què estàs buscant per contradecir els que diuen que el Barça germà és favorit jo crec que ara el equip després del altre dia està en un estado de confiança molt bueno però ja mañana hi ha otro partit antes de la eliminatoria hi ha més partidos queda 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 todavía aunque parece que ayer era sorteo y parece que el partido va a ser mañana mañana todavía no está la Champions ojalá también podamos recuperar a gente que no haya lesiones que podamos competir los máximos futbolistas disponibles para estar bien en esos cuartos de final de Champions pero todavía queda tiempo y quedan partidos yo quiero pensar que Xavi quiere quitarle la presión a los jugadores del Barça porque de verdad no entiendo tantas quejas rival difícil lo más complicado nos ha tocado un rival de lo más difícil de Europa pero vamos a ver Xavi que estás en cuartos de Champions quién quieres que te toque un rival de segunda división en fin quiero ser positivo y quiero pensar que Xavi lo hace para quitarle presión a los jugadores de nuestro querido Barcelona esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos